Sí, por suerte estamos ya a punto de comenzar nuestra primera reunión en el año con las máximas autoridades de cada uno de los municipios y los temas a tratar son varios, tratamos de que los municipios empiecen a formar parte de los programas de provincia también, entonces le contamos nuestras propuestas para el deporte federado, para el deporte adaptado, en el cual queremos que ellos también sean partícipes, pero fundamentalmente hemos ido tomando nota de las necesidades de los municipios en cuanto a los Juegos de Río Negro, que el año pasado se hicieron íntegramente escolares y colegiales y la propuesta para este año es que también los municipios a través del deporte comunitario con sus escuelas municipales puedan también ser parte de estos Juegos, entonces elaboramos junto con propuestas de ellos, pero individuales, fuimos elaborando una propuesta hoy ya más firme, que la vamos a compartir con ellos y luego habrá un espacio de debate, intercambio de opiniones para ver si esa propuesta ya queda firme para lo que va a ser todo el año o necesita todavía alguna modificación en base a la propuesta de los municipios para que este año los Juegos de Río Negro sean escolares, colegiales y también tengan la participación de las escuelas municipales. Bueno, y esto en caso de que lo acepten, ¿no? ¿Cómo se va a ir entablando? Ya tenemos un cronograma fijado con las instancias locales que corresponden a los municipios, tenemos ya preparado para, depende de la zona, porque las instancias zonales sabemos que en la línea sur en la época invernal cuesta mucho, entonces esa parte la adelantamos para lo más cerca del verano posible, en el otoño, y luego sí ya tenemos las fechas de las finales, entonces tenemos que empezar a coordinar todas esas cosas de las instancias locales, las zonales y la final en Bariloche. Además de los Juegos de Río Negro, siempre la provincia es protagonista, ¿no? En otras instancias. Sí, luego en el Deporte Federado también tenemos una participación excelente, esto hace que en mayo estemos en los Juegos de la Integración en Puerto Madryn, en Chubut, tenemos los Juegos Epade a fin de año en Tierra del Fuego, somos locales este año para los Juegos de la Araucanía, Juegos para Araucanía, Juegos para Epade, Juegos Argentinos de Playa, Juegos Argentinos de Playa, Evita, realmente tenemos un cronograma muy, muy extenso para este año, en el cual, como bien decías vos, Río Negro viene siendo protagonista siempre y este año no va a ser la excepción, seguiremos ahí en esos lugares. ¿Eso es una motivación para ustedes, una presión? ¿Cómo lo toman? No, una motivación y por sobre todo un orgullo, un orgullo enorme de que nuestros chicos, los municipios, los clubes, las asociaciones, las federaciones, todos laburen de una manera realmente armoniosa y seria y eso hace que tener ese hándicap después cuando vamos a la competencia, de que nuestros procesos de selección hace que juntemos a los mejores chicos para que nos representen y el trabajo que vienen haciendo ellos día a día en sus hogares, con sus familias, con sus profes, con sus clubes, con el apoyo de los municipios, de las federaciones, las asociaciones, hace que entre todos pongamos un granito arena para que el resultado de esos chicos luego, cuando les toque competir y representarnos, sea tan digno como el que vienen haciendo.